La presidenta de la República, Raquel Peña, quien encabezó el acto de reinauguración del Polideportivo de Sameji, aquí en Santiago, y la construcción del Club Dolores Luna, Mamalola, del municipio Juan López, en la provincia de Espaillat. Los funcionarios coincidieron en que el presidente Abinader trabaja para llegar, para legar espacios de recreación, donde se puedan desarrollar los jóvenes en su máximo potencial. Los trabajos de readecuación del Polideportivo y la construcción del Club se realizaron a través del Ministerio de Deportes, a un costo de 22 millones de pesos. La vicepresidenta sostuvo que con cada instalación deportiva que se ha inaugurado, rehabilitado o remozado en la gestión del gobierno de Luis Abinader, se garantiza que todas las comunidades tengan valiosas oportunidades de desarrollo y bienestar, especialmente para los jóvenes. Lo que hemos remozado en la gestión de nuestro gobierno que encabeza nuestro presidente Luis Abinader, es una valiosa oportunidad de desarrollo para el bienestar de todas las comunidades del país, especialmente para nuestros jóvenes. Nuestro gobierno seguirá trabajando para impulsar el deporte, porque sus principios tienen el poder de hacer que la nación sea más sana y más próspera. Por eso les invito a sacar el mayor de los provechos, que lo cuiden, que lo disfruten y seguimos trabajando, ministro, para seguir entregando obras como esta. Gracias por ver el video.